Hola, buenos días a toda la comunidad de empresas de Entel. Les hablo Phil Sampson y también me acompaña Rodrigo Stokebrand. Y bueno, lo que vamos a ver hoy día, vamos a ver una serie de objetivos que tenemos propuestos con ustedes, pero antes de pasar a ellos vamos a fijar un poco los detalles y la etiqueta de este webinar. Primero que tienen que considerar que todas las preguntas se van a realizar al final, o sea, se la pueden hacer ustedes en el chat que tienen disponibles ahí, les vamos a responder al final la respuesta. Y vamos a realizar al final una encuesta que les va a permitir a ustedes acceder a un sorteo que va a realizar Entel, cuyos resultados van a estar el día 14 de agosto, que se les va a notificar por correo electrónico, en que vamos a invitar a tres empresas para que nos acompañen a hacer un entrenamiento en persona y avanzado en todo lo que es optimización para motores de búsqueda. Así que ojalá y suerte para los que participen y se queden hasta el final. Y finalmente el PDF va a estar disponible eventualmente al final del chat, también pueden tenerlo ya, si no me equivoco, disponible, aquí en una pestaña ya mano derecha, donde ustedes ya pueden descargarlo y pueden acceder a él. ¿Ok? Entonces vamos a dar inicio un poco a lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver en este seminario es poder entender cómo empezar un sitio web desde la base, desde sus inicios, en la forma más simple para aquellos que primera vez se están metiendo a un mundo de internet y posteriormente vamos a aprender qué alternativas vamos a tener para atraer gente o visitas desde el mundo de internet hacia nuestro sitio. Las formas de atracción, que es una de las principales actividades que hay en internet, unas atracción y otras conversión, bueno, les vamos a enseñar a cómo atraer visitas al sitio, a clientes nuevos eventualmente. Y segundo, lo que vamos a aprender, pero ya en detalle, es la metodología o cómo atraer clientes específicamente desde los motores de búsqueda. O sea, para nosotros es súper importante y estamos pensando, por ejemplo, en esos casos, cómo atraer gente cuando la gente busque en Google o en Yahoo. Y vamos a entrar en detalle a ver eso, no tanto en extenso las otras alternativas. La idea es que ustedes puedan interiorizar particularmente en los buscadores. Y finalmente, lo que vamos a hacer, le vamos a dar una serie de recomendaciones, las más básicas. Tenemos que pensar que hay gente que maneja el término en términos bastante simples, recién se están metiendo al mundo y otros, posiblemente dentro del foro, están más avanzados. Pero vamos a tratar de responder al menos lo más simple de lo que tienen que estar ustedes atentos para lograr estar, ojalá, número uno en los buscadores. Entonces, les voy a dejar ahora a Rodrigo. Rodrigo les va a hablar sobre lo que significa cómo empezar su presencia web en términos simples. Así que dejo a Rodrigo, le paso el micrófono. Y Rodrigo. Excelente, buenos días. Vamos a empezar primero con hablar un poco del concepto de crear una presencia web. En fin, hablaba un poco sobre llegar a llegar hasta los altos posicionamientos donde uno puede traer mucho tráfico a un sitio web. Pero antes de eso, uno tiene que tener esa presencia web. Y esa presencia web tiene varios componentes. Primero, puede existir un sitio web, donde en ese sitio web tienes una dirección web, digamos el www y la dirección. También puedes tener una página, no un perfil, pero una página en las redes sociales. También uno puede estar incluido en directorios o en mapas digitales, que también es mucha presencia web. Y hay varias otras opciones que existen para crear esa presencia. Y de ahí luego vamos a hablar sobre la optimización para traer tráfico a eso. ¿Ya? Pero hoy le voy a pasar siete pasos que son claves para crear esa presencia en la web. Y vamos a mirar siete puntos en particular, porque para no sobrecomplicar el tema, y también cosas que son baratas, son fáciles y son relativamente simples para incorporar. Lo primero, el primer paso, lo más importante es tener un propósito, una visión del sitio. Es importante que eso sea clave y que sea una visión que no solamente beneficie a la empresa, pero también al usuario. Toda la belleza del internet es que el contenido se puede enriquecer durante los años y uno puede seguir agregando valor y eso se va distribuyendo a la web y gente lo comparte entre ellos. Pero eso tiene que cumplir con un propósito, tener un valor. Y de nuevo, no solamente para cumplir con las metas objetivas de la empresa, pero también para enriquecerle la vida a cada persona que encuentre ese material. Segundo, ese contenido tiene que ser bastante cuando uno publica el sitio web. Uno de los errores más frecuentes que uno ve cuando uno está analizando sitio web es que lanza un sitio, o sea, crea un sitio con muy pocos pedazos de contenido. Yo he encontrado en la experiencia mía que es por lo menos trece pedazos de contenido, es lo mínimo que se necesita para realmente tener una buena chance de atraer tráfico o ser encontrado en las redes sociales o nuestra fuente de contenido. Ahora, aquí le doy unas recomendaciones de tipo de contenido para incluir, por ejemplo, una cantidad de artículos y aquí tengo cinco artículos, cinco fotos, tres videos, etc. Ahora, cuando uno ve eso, a veces piensa, es que no tengo la producción de Hollywood de video, no tengo la habilidad de crear alta calidad de fotos, necesito una cámara mejor, necesito todos estos equipos para producir ese contenido. Pues la belleza hoy de internet es que en el mismo diapositivo móvil, en el iPhone o el aparato que tiene una computadora con cámara, se puede crear contenido. La idea es de nuevo, volver al primer punto que es enriquecer la vida de la persona que lo encuentra, darle información y algo valeroso. En poca gente hoy en día le preocupa la calidad o la diferencia entre 13 o 30 megapíxeles. Ahora, obviamente si eres un fotógrafo, ahí sí hay que preocuparse de la calidad de video, fotos, etc. Pero 13 he encontrado que es lo mínimo para arrancar un sitio o lanzar un sitio para ser encontrado. El paso número 3 es de ahí crear una estructura. Una de las razones es que pongo el número 2 antes del número 3, por ejemplo, crear el contenido antes de la estructura es porque uno se da cuenta cuál va a ser la estructura cuando ya tiene el contenido. También se da cuenta lo fácil, lo difícil a veces es crear ese tipo de contenido y puede también planar a largo plazo del sitio web. Por ejemplo, si encuentras que crear videos realmente es muy costoso o se demora mucho tiempo, no acomodarías una sección fuerte en el sitio para videos. Harías otras áreas para más texto, más imágenes, etc. Pero la idea es ahí crear la estructura. ¿Qué quieres que sea la página home, la página de nosotros, la página del trabajo, etc. El cuarto paso es crear un plan de contenidos. Ahora, el plan de contenidos básicamente contesta dos preguntas. ¿Qué vamos a producir y cuándo lo vamos a producir? De nuevo, ¿qué vamos a producir y cuándo lo vamos a producir? Y esto es sumamente importante porque típicamente cuando se crea un sitio web y se lanza, hay mucho entusiasmo al principio, mucha motivación. Pero después de empujar el botón de lanzar o después de ver un fracaso con un pedazo de contenido, a veces se le baja a uno la motivación. Entonces, ver ese calendario de contenido, las cosas que se va a crear y cada vez que se publica algo es una nueva oportunidad para hacer la medición y hacer unas pruebas para ver lo que pega y lo que no pega. Todo el mundo de internet es una serie de pruebas y ver lo que pega y lo que no. El paso número 5. Ahora, muchas veces, muchas empresas me preguntan, pero yo no sé programar o no sé la parte del código, nada de esa parte técnica de un sitio web. Bueno, la buena noticia es que no es necesario saber todas esas cosas. Hoy en día existen muchas herramientas que ellos se hacen encargo de toda la producción, el desarrollo de una página web. Pero hay algunas cosas que sí son importantes saber, pero la parte básica. Por ejemplo, la parte básica del diseño. Hay un sitio web que se llama Dribble, que es D-R-I-B-B-B-L-E, Dribble.com. Y ahí pones una palabra clave y te buscas todos los mejores diseñadores del mundo y los diseños que han hecho a través de esa palabra clave que buscaste. Y eso puede ser una fácil forma de encontrar diseñadores y gente que tienen la misma visión que tienes sobre la palabra que escribiste. Lo mismo en Google Images y ocho herramientas como Flickr. Simplemente con una palabra clave uno puede encontrar motivaciones para diseño sin realmente tener que saber cómo usar Photoshop o Adobe Illustrator, ejemplo. Los contenidos. Aquí también tenemos un listado de varias cosas como contenidos, aspectos técnicos, etc. Pero la idea acá es simplemente empezar con la parte al principio, que es saber qué es y cómo me podría servir. Y existen sitios como Elance y Freelance donde uno puede contratar personas que son especialistas en esos temas y ahí le pueden ayudar crear esa visibilidad web sin tener que uno aprender esas cosas. Ahora, siempre hay uno o dos que le interesa saber cómo programar y necesita un curso que sea gratis y fácil. Y para eso le recomiendo el sitio Codecademy. Ahora, para todos le vamos a dar un enlace con todos los sitios que le recomendamos para que lo tengan, si no me escuchan bien, para que lo tengan como referencia. Pero Codecademy es bien fácil, es paso por paso y le va explicando dos miles de idiomas de programación de una forma muy fácil y muy organizado. Y al paso número seis, es después que tengas todo ese contenido, el plan de contenido, ya la visión, es elegir el estilo. En lo que me refiero a elegir el estilo, es tomar la decisión de vamos a crear algo de mano, como de cero, vamos a crear algo único, como un sitio web único, con diseñadores, desarrolladores web, etc. O queremos usar algo que ya está hecho, como un template. Un template que acomoda la estructura y el plan de contenidos que ya hemos creado. Y para eso existen muchas opciones. Y ahora le voy a explicar una de las top recomendaciones que tengo. Todos son fáciles, porque son muy amigables para el usuario. Muchos son baratos, algunos son gratis y la mayoría son simples. Entonces, siempre hay en estas opciones que le voy a presentar, una que le podría acomodar a lo que necesitas. El primero es Wix. Wix es un administrador, un sistema de software que crea la página web por uno. Tiene todo ya hecho, como las plantillas, entonces uno realmente rastrea contenidos, sube fotos, videos y lo acomoda a la página web. Igual como se va a ver, no hay que entender programar, nada, esa es parte técnica. Simplemente uno crea la página web en el mismo browser, como quiere que se vea cuando se publica. Bien fácil, amigable, también tienen videos tutoriales que le podrían servir. El segundo es uno que se llama Squarespace. Y este es otro parecido a Wix, pero en vez de tener un administrador que te deja arrastrar, te tiene muchas opciones de templates. Entonces ahí tienes más opciones para elegir cosas un poco más creativas y de ahí se bajan esos templates y con bien básico nivel de programación se puede subir un sitio web. A mi me gusta mucho este sitio por la calidad de los diseños que tienen, hay muchas buenas opciones. El tercero es uno que se llama ThemeForest. Y ThemeForest tiene aquí, por ejemplo, ves en el diapositivo, más de 10.000 estilos de themes o los templates de sitios web. Y este me gusta para los nichos. Hay muchas empresas que están en los nichos, digamos que es una promoción de bandas folclóricas. Ahí hay templates para eso en particular. Ya han hecho mucho de la parte de estructura de esos sitios web. Hay muchas opciones igual que Squarespace. La cuarta es Wordpress. Ahora, Wordpress muchos lo conocen como un sistema para crear blogs. Lo bueno de Wordpress es que también ofrecen muchos templates y ellos administran todos los contenidos por uno. Lo hacen muy fácil para subir fotos, subir videos, subir texto. Y es una forma muy breve, muy simple, para entrar al mundo de blogging y crear contenidos. Si piensas que el texto va a ser una fuente principal de contenidos, les recomiendo empezar con Wordpress, que es gratis, y empezar a acomodarse con los hábitos de publicar contenido y de ahí luego ver otro sistema un poco más avanzada, si no acomoda la visión de diseño que tienes. Y la penúltima es Bootstrap. Bootstrap se llama Twitter Bootstrap oficialmente y fue el sistema en que se creó Twitter inicialmente. Y se llama Bootstrap porque es un término para emprendimiento que se refiere a como lo mínimo de costo necesario para lanzar algo. Y es básicamente un código que se baja y se puede modificar al gusto del programador. Ahora, aquí si necesitas una experiencia básica de programación y diseño, nuevamente no es muy avanzada, es bastante básica, entonces contando a alguien que sabe eso puede ser suficiente. Pero hay muchas opciones para modificarlo. Y últimamente el último paso ahora es empezar hoy. Ahora sé que suena fácil y simple el término empieza hoy, pero es como una expresión que escuché. El mejor tiempo para empezar algo en la web era hace 5 años. Y la segunda mejor oportunidad o el tiempo es hoy. Ok. Entonces, buena suerte. Ok. Ahora vamos a... Lo que vamos a ver ahora es, bueno, una vez que tenemos nuestro sitio web, nuestro activo, nuestro recurso en línea, obviamente queremos empezar a sacarle partido para la empresa. Y para eso queremos empezar a atraer clientes tal vez que no nos conocen. Posiblemente nos conoce un vecino en la esquina que ya nos conoce años. Tenemos un taller mecánico posiblemente tal vez de motocicletas. Y efectivamente nos conocen dentro del mundo de motos. Pero si hay alguien que eventualmente no ha asistido nunca a nuestro taller, nosotros queremos eventualmente tratar de llegar a esa persona y atraerlo desde el mundo de internet. Entonces, una vez que ustedes ya tienen el sitio web, tenemos que empezar a darle vida, tenemos que empezar a ver cómo funciona para nosotros. Y vamos ahí a hacer la transición. Entonces, vamos a tener que empezar a atraer visitas las 24 horas del día. Esa es la gran ventaja que tiene el internet para ustedes. Tienen una verdadera vitrina que está trabajando para ustedes las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Ahora, aprovechar eso para que justamente empezara a traer visitas. Ojalá desde los buscadores de otras alternativas, pero vamos a partir con lo más básico. ¿Qué es lo que pueden empezar a hacer ustedes para traer visitas al sitio? Uno, ojalá poder tener documentos que ustedes puedan compartir con el resto de la comunidad en línea. Y eso va a ser, al tener ustedes estos documentos, van a eventualmente tener la posibilidad de atraer clientes potenciales a su sitio a través de estos contenidos. Ojalá ustedes puedan participar. Hay muchos sitios en internet, ustedes lo pueden buscar, hay foros donde se producen discusiones, donde eventualmente la gente discute sobre temas, pero hay unos foros en particular donde hay preguntas y respuestas. Ustedes pueden colocarse como un experto en un tema particular participando en estos foros. Ustedes van a poder colocar eventualmente su expertise. se están preguntando, oye, mira, yo tengo un taller efectivamente mecánico y mira, no sé cómo arreglar un pistón de una moto Yamaha. Y ustedes pueden participar eventualmente en ese foro contestando a preguntas y respuestas. Después ustedes efectivamente pueden comentar o pueden ir a otros sitios. Generalmente en los blogs van a encontrar, si conocen un blog, hay gente que escribe artículos, en el periódico, posiblemente lo han visto, tal vez aquí en Emol o en la tercera, cuando den un artículo, ven espacios de discusión donde ustedes pueden comentar. Bueno, ojalá ustedes también participen de esos blogs porque es una alternativa decir, oye, mira, yo conozco este tema y eventualmente pueden encontrar más referencia en mi sitio web. Y esa es otra buena alternativa para traer visitas a nuestro sitio. ¿Ok? Lo otro, lo ideal, y este lo vamos a ver en SEO, conseguir links desde otros sitios web, es fundamental para nuestro negocio. Y aquí tal vez me voy a detener un poquitito por qué es tan fundamental, porque links desde otros sitios web vienen a ser el boca a boca que nosotros tenemos justamente, el boca a boca que nosotros tenemos cuando queremos buscar algo. Yo, por ejemplo, le puedo preguntar a Rodrigo, oye mira, ¿conoces a un buen traumatólogo? Y Rodrigo me va a decir, mira sí, tienes que ir con el doctor Troncoso que está en el Hospital El Salvador. Fantástico, yo voy a ir para allá y me está haciendo una recomendación boca a boca. El link en internet es la base que Google tiene para decir si un contenido es de valor o no. Entonces, si empieza ese link o el link de esa página o enlace a dar vueltas dentro del universo de internet, es una buena señal para Google de que ustedes tienen un buen contenido. Y va a buscar esas señales y lo vamos a ver en SEO. Pero, en el intertanto, tienen que quedarse entonces con esto, ¿ok? Obviamente, tenemos que lograr que, ojalá, si el contenido es bueno y lo que estamos ofreciendo en páginas web es atractivo para las personas, ojalá nosotros lo que tenemos que conseguir es que lo guarden dentro de sus favoritos. Sus favoritos cuando ustedes van al Explorer o al Netscape o al Chrome y van a poder, eventualmente, marcar esa página como favoritos para que ustedes puedan hacer referencia y visitar esa misma página más tarde. Esto, el correo electrónico. Nosotros tenemos siempre buenas experiencias y malas experiencias respecto al correo electrónico. Lo ideal es que sí, o nosotros podemos alcanzar a nuestro público objetivo con nuestros clientes a los cuales nosotros queremos venderlos y mantenernos activos y fidelizados con una base de correos electrónicos y nosotros permanentemente los vamos a estar mandando correos electrónicos para que nos visiten. Eso es cuando ellos han optado eventualmente a recibir correos electrónicos. Pero no estamos hablando de lo que recibimos de repente de correos electrónicos que son basura, que son de spam. Esa práctica la tienen que eliminar. No la recomendamos en absoluto que ustedes compren bases de datos abiertas de correos electrónicos y que vaya a comprar y diga, mira, yo tengo una base de datos de 4.000 o 5.000 personas, lo más probable y es altamente probable que ese correo electrónico termine en la basura. Y no vaya, ni siquiera va a llegar a desplegarse dentro de las alternativas de correos de las personas. Aquí ya estamos entrando a algo tal vez que ya es más conocido. Y esto son los avisos en los buscadores. Eventualmente, cuando me refiero a los avisos en los buscadores, se los estoy detallando en un pequeño recuadro en rojo, que son distintos a los resultados orgánicos o naturales que presenta Google, que los vamos a ver en SEO. Son los que están marcados en rojo y que aparecen generalmente en la parte superior de la página y en el costado, en la parte lateral. Ese sistema ustedes lo pueden contratar. El más conocido es Google AdWords. Y ustedes eventualmente, ¿cómo funciona esto en términos simples? Ustedes tienen que rematar la posición lo más fácil posible. Dice, yo estoy dispuesto a pagar, no sé, 100 pesos, 200 pesos para un aviso. Y eventualmente es el lugar donde va a aparecer desplegado ahí. Rodrigo. Sí, un pro tip es, usa la herramienta Google AdWords para hacer pruebas de los símbolos para el email marketing. Porque aquí puedes, digamos, grabar que line B, por simple, y el que tiene el MR, que es el click to rate, que pues más éxito tiene, cuál es el título del link. Ahora, pasando a las otras alternativas de atraer visitas al sitio, perdón, está obviamente el despliegue de avisos gráficos. Y lo más simple es, por ejemplo, lo que es el caso que estamos viendo aquí en Intel, que Intel coloca un aviso gráfico en algún medio en particular y estamos viendo cómo lo está colocando en la parte superior un aviso del tel. Aquí, lo que es las comunicaciones del hoy, las redes sociales. Eventualmente esto es algo también que vamos a ver muy importante en términos de SEO. Nuevamente es un lugar, como yo les comentaba, un link sumamente valioso que esté en otros sitios de internet. Bueno, tenemos en las redes sociales una alternativa para colocar esos links eventualmente en nuestro Twitter, en nuestro Facebook. Y está mostrando, obviamente, que lo coloquen otras personas dirigidas hacia nuestra página web. Pero en el fondo lo que estamos buscando es que nuestros links o nuestras páginas generen tracción y empiecen a ser conocidas y realizadas por la gente sin que nosotros eventualmente intervengamos. Si tienen buen contenido o valor, lo van a lograr. También tienen como alternativa tener ustedes su blog donde ustedes van a volcar su experticia respecto a un tema en particular y también ustedes están abiertos a la posibilidad de que participen en blogs de terceros, justamente colocando comentarios. Se produce la discusión y ustedes van a poder ir conversando. ¿Ok? Podcasting. Esta es otra forma de ustedes de transmitir contenido. Y podcasting es, ustedes, nace de, obviamente, derivado de Apple, de un iPod. Pero es la alternativa de que ustedes graben, por ejemplo, un contenido en voz y lo coloquen en el mundo de internet y las personas lo van a encontrar y lo van a poder escuchar. Por ejemplo, Rodrigo tiene como, la experiencia de Rodrigo, por ejemplo, cuando él va desde su trabajo a la oficina y viceversa, que tiene unos tramos bastante largos que recorrer, él va escuchando podcasts de personas que son expertos en determinadas áreas, por ejemplo, en emprendimiento, puede ser de marketing digital, etcétera, etcétera. Aquí en el caso ustedes pueden hablar sobre cómo reparar una moto, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiendo un poco el caso que veníamos comentando antes. Esto que ya estamos entrando a distintas formas de atraer gente es que nosotros hagamos eventualmente infografías. Las infografías son un pedazo de contenido que contienen en una sola página una gran cantidad de información en forma visual que la gente puede entender. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de Starbucks, como nos está informando respecto a un elemento particular si no me equivoco de plantaciones en distintas partes del mundo, pero es una forma muy rápida y que genera mucho tráfico en los sitios. Si ustedes logran condensar en una sola página y en forma gráfica, visual y atractiva, como lo están haciendo Starbucks acá, eventualmente eso genera mucha atracción y mucha generación de visitas a su sitio. Lo que estamos haciendo ahora. Webinars. Webinars. Ustedes en un solo lugar reúnen a ciertos expertos que van a hablar sobre algún tópico en particular y eventualmente están transmitiendo a varias partes del mundo sobre un tema, por ejemplo, en este caso de SEO. Webinars. Y tienen un poco más avanzado también las relaciones públicas en línea. Hay empresas dedicadas netamente a las relaciones públicas en línea que se utilizan en todos los medios, particularmente los medios digitales para dar a conocer, por ejemplo, el lanzamiento puede ser una represa, una empresa que esté dedicada a ser una represa eléctrica. que realmente recurren a este tipo de alternativas para traer visitas utilizando relaciones públicas y utilizando los medios para dar a conocer su mensaje. Y bueno, los medios digitales, eventualmente ojalá tengan noticias respecto a lo que ustedes conversan, que tal vez el mall o la tercera u otro medio los llame por teléfono y diga, mira, ¿sabes tú cómo reparar motos eléctricas? Sí, mira, y si yo soy experto en reparar motos eléctricas, oye, te puedo hacer un artículo porque vamos a hacer un reportaje sobre el cuidado del medio ambiente las distintas alternativas de transporte que existen, entre ellos están las motocicletas y por ejemplo aquí podríamos enseñarte en un recuadro de que efectivamente en Chile hay lugares donde se pueden reparar tanto autos como motocicletas eléctricas, ¿ok? Si estoy mirando hacia el frente es porque estamos mirando a la pantalla, así que estamos muy concentrados y otra alternativa a ustedes para visualizar su contenido, para dar a conocer su contenido un formato es eventualmente a través de los videos, ¿ok? Y ahí van a tener distintas alternativas donde van a... el más conocido obviamente es YouTube, desde el punto de vista de optimización de repente nosotros ya lo menciono como tema aparte nosotros recomendamos que tal vez YouTube no es tal vez la mejor plataforma para colocar un video existen algunas mejores donde ustedes puedan tener control sobre las variables de optimización ¿Ya? Bueno, y lo que hemos estado haciendo hasta ahora hemos estado viendo las distintas alternativas que ofrece el internet para traer visitas a nuestro sitio son varias las alternativas hay que pensarla y también hay que pensar la variable y que tenemos que ser eficientes con los recursos generalmente los presupuestos son bastante agotados y tenemos que apostar las fichas en el lugar correcto pero nos está faltando uno realmente en nuestra experiencia y las estadísticas lo confirman a nivel internacional cuál es la forma de atraer visitas que es más eficiente para atraer para atraer nuevos clientes para nuestro negocio que es obviamente lo que nos está interesando y lo que nosotros tratamos de atraer vamos a tratar de conseguir es atraer a aquellas personas que están buscando en internet y si ustedes se ven en el día a día todos nosotros eventualmente vamos al internet tenemos alguna duda mira, yo no conozco a ninguna panadería que esté por ejemplo en el sector de Cerrillo o en Recoleta y ustedes van y tal vez van a colocar panadería en Recoleta o panadería en Cerrillo o taller mecánico en Puente Alto y esas personas son las que eventualmente a nosotros nos interesa atraer ahora ¿por qué? porque esas personas están activamente y en ese minuto tienen la necesidad de ir a buscar una respuesta al internet y encontrar un sitio que tenga esa respuesta por eso es tan importante porque a diferencia de las otras alternativas lo bueno de esta alternativa en particular es que ustedes saben en ese minuto que hay una demanda real o hay una necesidad real por un servicio o un producto o sea, la gente no es como por ejemplo en la televisión que estamos viendo el noticiario y nos aparece un aviso que lo más probable es que vamos a poner poca atención porque realmente en ese minuto no tenemos la necesidad pero muy distinto es que cuando ustedes están en un buscador y tienen la necesidad nosotros como empresa esperamos lograr captar a ese cliente porque sabemos que tiene en ese minuto la necesidad y ojalá poder captarlo justamente a esos clientes y no estar presionándolos con publicidad en momentos en que tal vez nosotros no queremos ok ahora efectivamente hay un lugar donde confluye tanto esta vamos a colocarlo un poco más en términos de economía pero donde existe una demanda de términos las personas que están buscando y existe una oferta de eventualmente todos los sitios de internet que puedan responder eventualmente a lo que la gente está buscando y esos sitios efectivamente existen un lugar y son los buscadores los buscadores si ustedes los ven en términos bien estrictos son un lugar o un mercado donde estamos reuniendo las dos partes viene a ser un intermediario donde por un lado está la gente que busca algo en internet y por otro lado está la gente que o las empresas que responden eventualmente a lo que está buscando ya entonces es un verdadero mercado y estos mercados este buscador como es el caso de Google revisa para que tengan en consideración ojo el primer tip no son dos factores no son tres factores que no vengan y les digan oye mira no tú tienes que arreglar esta cosita o esta cosita o esta cosita y vas a estar calentizado número uno señores Google y los otros buscadores utilizan cerca de 200 factores o más Google se habla de 220 factores para evaluar una página y decir si esta página es buena o no es buena ahora ¿qué es lo que hace Google con estos factores? una vez que detecta una página la toma la analiza y la somete todos estos factores a ciertos algoritmos tienen modelos matemáticos estos modelos matemáticos tratan de ser lo más cercano posible a cómo estaría eventualmente pensando un ser humano para seleccionar un contenido editorial no es perfecto pero a medida que han transcurrido los años desde el año 96 o 97 cuando nace Google han avanzado muchísimo en esta área y bueno Rodrigo se los puede mencionar porque él también él fue entonces uno de los responsables de los algoritmos de Google ¿ya? pero ¿qué es lo que pasa? esto ¿cómo funciona Google y qué es lo que determina quién va en primer lugar vuestros 200 factores y cuál es el modelo matemático que utiliza es una caja negra que nadie la conoce nadie sabe cómo funciona y hay que aprender con prueba y error y estar abierto al internet y a otros expertos para ir viendo quién le funcionó a alguien quién no le funcionó a alguien y qué es lo que está pasando ¿ya? hay empresas que se dedican a reto ingeniería y están eventualmente tratando de seguirle la marcha a Google con modelos matemáticos también pero en general esto es una caja negra nadie tiene Google no abre la caja y decir mira tienes que hacer esto no, no existe en ninguna parte una lista existen aproximaciones que vamos efectivamente conociendo los expertos a SEO y por las cuales vamos tratando de aprender ¿ok? esto para que tengan un símil es más o menos como la Coca-Cola tiene su fórmula la Pepsi tiene su fórmula pero nadie las conoce y con esto también rescato así como Google tiene su algoritmo y su modelo matemático y ve algunos factores en particular lo mismo que Bing por ejemplo el buscador Bing tiene sus propios también algoritmos y tiene sus propios factores ¿ya? así que tienen que tener cuidado que no por eso ustedes van a eventualmente ver distintos factores o perdón distintos resultados cuando busquen en Bing y cuando busquen por ejemplo en Google ¿ok? con estos factores y con estos modelos matemáticos se determina evolúa cada una de las páginas que por ejemplo responden a un taller mecánico en Cerrillo y va a colocar todas las opciones de acuerdo a que eventualmente ha analizado estos 220 factores ha analizado el taller A ha analizado el taller B y eventualmente va a decir ¿sabes qué? el taller A eventualmente tiene mucho mejor los factores que eventualmente el B y por eso los coloca en el primer lugar ¿ok? entonces ¿qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros de ahora en adelante? vamos a tener que empezar a optimizar estos factores para estar en los primeros lugares de los buscadores y eso es lo que es el SEO finalmente el SEO lo que estamos tratando de hacer estamos optimizando para tratar de reunir a la gente que está buscando y eventualmente que tiene una necesidad en ese minuto y eventualmente reunirnos con la oferta o con aquellas empresas que ofrecen productos y servicios que están directamente relacionados con lo que están buscando en internet entonces ahí se produce el acercamiento de esos dos y nosotros tenemos como optimizadores como encargados de SEO vamos a tener que tratar de procurar de encontrar estas dos partes ¿ok? lo bueno lo bueno lo bueno que en nuestra experiencia que llevamos bastantes años ya estudiando no solamente en Chile sino que en el ambiente latinoamericano cual es el estado del de posicionamiento o del SEO en Latinoamérica es que hay una oportunidad única y es una ventana por eso colocamos una ventana como referente es una ventana única de tiempo para que puedan aprovechar en particular las empresas pequeñas ¿a qué me refiero con esto? de ahí de hecho les vamos a recomendar les vamos a mandar un link donde Rodrigo hace referencia a este tema en particular de cómo es la situación latinoamericana respecto a los buscadores es que en América Latina en general las grandes empresas las que todos conocemos que no vamos a mencionar no están haciendo bien el trabajo de optimización y en todas las industrias en general podemos hablar desde turismo estamos hablando desde sitios de comercio minorista estamos hablando eventualmente de líneas aéreas estamos hablando de incluso de medios digitales como periódicos existe un déficit en la optimización no están optimizando esos 220 factores ya no lo están haciendo bien por eso esa es la oportunidad que tenemos nosotros como pequeños como pequeñas empresas vamos a poder pelear de uno a uno en las mismas en las mismas circunstancias en el mismo ring que en este caso va a ser Google para poder sacar ventaja y eventualmente estar posicionado en el primer lugar pero ojo esto es un tiempo limitado nosotros con seguridad esto posiblemente de aquí a fin de año o a dos años esto ya no va a ocurrir y es como les dije es una ventana de tiempo así que aprovechen la oportunidad mientras todavía el dinosaurio o estas grandes empresas no despierten y empiezan a hacer todas las actividades le hace por ejemplo ya se habla por ejemplo en comercio minorista que ya lo está haciendo en Brasil que Amazon eventualmente posiblemente se menciona que llegue a Latinoamérica en algún minuto ya y ahí sí que es harta competencia y bueno ya conociendo la oportunidad dice pucha excelente fantástico qué puedo hacer yo ahora con este sitio que desarrollamos que nos enseñó a hacer Rodrigo cómo puedo yo entonces optimizarlo para que aparezcan los primeros lugares de los buscadores y esto son las principales opciones tenemos que limitarnos a lo justo y necesario yo sé que hay en el abanico de los que están asistiendo gente que es muy profesional en el SEO hay gente muy bien preparada en Chile y tal vez de otros países pero también tenemos que preocuparnos particularmente de los que están recién empezando en el tema así que van a tener que disculpar y por motivos de tiempo tenemos que limitarnos a lo justo y necesario lo primero y lo principal ustedes tienen que garantizar que ustedes tengan contenido único e irrepetible o sea no más por ejemplo si ustedes quieren hablar sobre un televisor en particular un televisor 42 pulgadas y van a ir a copiar a la ficha de producto al proveedor a Samsung por ejemplo y lo van a colocar eso ustedes no le están agregando ningún pedazo de valor ninguna información de valor adicional a la persona que está buscando y justamente Google lo que más les interesa las señales están generalmente orientadas a que ustedes puedan proveer contenido buscar ese contenido de valor que va a diferenciar a A y de B o sea vamos a diferenciar a la cera que está al centro respecto a las cuatro otros porque son exactamente iguales y Google eso es lo que va a buscar ustedes van a tener que también elegir cuál es el formato que van a transmitir ese contenido en algunas oportunidades hay verticales por ejemplo hay verticales de búsqueda que ustedes pueden buscar particularmente imágenes pueden particular pueden buscar algún elemento de contenido solamente en video ahí tienen una oportunidad y tienen que elegir cuál es la mejor opción para ustedes donde encuentran la oportunidad nuevamente Google les dije lo que está buscando estos 220 factores y todo este modelo matemático lo que está buscando es decir este contenido realmente es diferenciador y realmente es de valor respecto a los otros contenidos que yo he encontrado en internet prácticamente los otros 219 factores prácticamente responden a eso ¿ya? y Google entre las otras cosas que va a hacer es que va a procurar entonces como la principal señal que tienen ellos para determinar si ese contenido es de valor o no es que va a ir a internet y va a averiguar si efectivamente la gente lo está recomendando por ejemplo en distintos sitios de internet estamos buscando que viralice y que esté dando vuelta a nuestra URL nuestro producto nuestro servicio lo están recomendando en otros sitios y que están apuntando un link que está por ejemplo en este lugar acá y lo está recomendando hacia nuestro sitio y eventualmente también está buscando señales de que nuestra página web está siendo viralizada y ese link se está promoviendo ese producto o servicio se está promoviendo dentro de las redes sociales ok entonces vamos a colocar un ejemplo ya ya les vamos a enseñar algunas tácticas lo más concreto de que es lo que van a tener que hacer para empezar su posicionamiento web lo más importante aquí es el texto y el contenido por lo tanto ustedes van a tener que seleccionar para qué términos se quieren posicionar eventualmente por ejemplo panadería en cerrillo pero además ustedes van a tener que empezar a procurar contar al lado en una bolsita para que ustedes cuando empiecen a escribir todas esas palabras que estén relacionadas con panadería eso se llama un término bien complejo pero se llama término semántico o que estén relacionados con el término no es nada más que eso son como las palabras primas o los atributos que uno esperaría encontrar por ejemplo respecto a una panadería y ahí colocamos un ejemplo que estamos colocando que esté la palabra marraqueta que esté la palabra lluvia que esté la palabra calentito que esté la palabra que más aquí hay algunos por ejemplo crujientes pasteles etcétera eso son generalmente lo que uno acompañaría uno esperaría un sitio de una página web bueno y google está buscando esos términos está diciendo bueno tú hablas de panadería bueno yo esperaría entonces de que efectivamente yo encuentre estas palabras que acompañan a la panadería para decir para encontrar las señales de que tú efectivamente estás estás tratando de hablar sobre tu panadería y quieres ubicar tu panadería y esto es lo que aparece generalmente en los resultados cuando ustedes utilizan google o ping aparece en la parte superior un título y que vamos a acercar en el título generalmente ahí es lo que como van a ver que ustedes optimizarlo van a tener que posiblemente colocar el término por el cual se quieren posicionar y aquellos atributos que sean diferenciadores van a colocarlo en la parte superior y siempre la marca al final la marca por ejemplo de su panadería que ahí vamos colocamos rico pan y posteriormente ustedes van a tener una descripción que van a en la cual ustedes van a poder colocar qué es lo que están ustedes vendiendo efectivamente cuál es su negocio parten con una acción ven, disfruten etcétera etcétera y colocamos todo en contexto ven y conocen efectivamente prueban nuestras marraquetas prueban nuestras ayubias eventualmente etcétera etcétera para la hora del té ok y aquí vamos a ver ya lo tenemos hecho por ejemplo aquí colocamos un ejemplo que dice panadería y pastelería en Cerrillos por ejemplo rico pan ven y disfruta de nuestras de nuestras ayubias y marraquetas calientes todo el día y de una extensa variedad de pasteles para disfrutar en el desayuno y el té todo eso efectivamente ayuda a describir muy bien de qué se trata su producto entonces si yo veo esto y está buscando panadería Cerrillos a mí me atrae esto esto es lo que están comentando como lo que me están comentando efectivamente el título y la pequeña descripción de qué trata el negocio en las imágenes tienen que procurar hay un campo que se llama el texto alternativo tienen que procurar eventualmente colocar en esa imagen el término de lo que están describiendo aquí a mano izquierda en la imagen que tenemos ahí por ejemplo una pastelería y por ejemplo entonces le asociamos panadería y pastelería a esta imagen ok aquí tienen que poner mucha atención cuando empiezan a escribir sobre el cuerpo así como tienen la noticia que tiene el titular y ustedes después empiezan a hablar sobre la noticia que se le llama el cuerpo principal del mensaje o el body del mensaje ustedes lo que van a tener que procurar es tener en ese sector todos los términos por los cuales se quieren posicionar pero ustedes tienen que garantizar que al escribir tienen que contestar necesariamente qué hace el producto o servicio para qué sirve por qué se utiliza qué personas lo utilizan y en qué circunstancias lo utilizan entonces cuando empiecen a desarrollar todo este cuerpo principal del mensaje ustedes van a tener que empezar a colocarlo procurar contestar a todo eso y lo mejor que pueden hacer una vez que lo editen lo mejor que pueden hacer pesquen una mano y tapen la fotografía y leanlo si tiene sentido para ustedes y están describiendo bien yo eventualmente si yo no conozco su servicio yo tengo que tapar la fotografía del producto y saber de qué se trata ¿ok? cuenten también con una lista de todas las páginas que constituye un sitio que se llama el mapa del sitio o mapa de navegación con eso Google les va a permitir detectar todas las páginas eventualmente que ustedes tienen en el sitio y lo va a poder llevar a analizar mucho más rápido y eventualmente coloquen también lo que se llama el sitemap xml esto es un poquitito más complejo pero es un archivo donde también ustedes listan todas las urls de la página y le dan un nivel de prioridad más o menos de qué tan importante es para ustedes por ejemplo que es más importante vender marraquetas que a Yuya y es una señal que también le están mandando a Google para decir mira preferiría que colocaras marraquetas eventualmente si alguien pregunta pan en cerrillos que aparezca la página de la marraqueta porque ustedes le están dando una señal que en el sitemap esa url o esa página es más importante para ustedes es un poquitito más complejo de explicar pero vale la pena que lo tengan ahí en consideración y empiecen a utilizar lo que se llama los microformatos y los microformatos lo coloco en este ejemplo que está acá Google por ejemplo imagínense que Google está rastreando todo el texto y se topa con ese número 2874 0000 yo la verdad no tengo idea de qué no sé de qué se trata y Google tampoco obviamente y ahí es donde ustedes van a tener que empezar a ocupar lo que se llama microformatos para ayudar a estructurar y determinar mira esto se trata efectivamente de un teléfono un teléfono para dar contacto o eventualmente si era un precio de un auto bueno es el precio de un auto pero ustedes van a decir esto es un precio esto es un teléfono esto es una dirección etcétera etcétera y finalmente el resumen lo más importante que el resto de los factores lo van a seguir repito tienen que contar con contenidos de valor contando ustedes con contenidos de valor prácticamente el resto el dominio va a caer solo y solito ese pedazo de contenido que van a tener va a empezar a viralizar solo en internet y Google va a captar esas señales y nos va a empezar a recomendar en los buscadores ok entonces con eso damos fin un poco a la exposición lo que vamos a hacer ahora vamos a contestar las preguntas que han hecho ustedes en el foro vamos a tener que tomarnos un tiempo para leerlas y ahí las vamos a las vamos a contestar ok así que permítanos ver la pantalla y vamos a a ver de qué se trata ok bye